¿Qué es la exposición de Angus? La primera patagónica, entonces eso sí, va a haber muchas otras cabañas que no venían antes. Estamos hablando de otras provincias, o sea, la parte del Río Negro, seguramente. No, lo estamos trabajando por unos mínimos y unos máximos, pero bueno, esperamos tener un buen cantidad de número de animales. Sí, sí, eso está contemplado, sabemos que ese fin de semana hay mucho turismo, un fin de semana largo, la exposición rural ya viene desde año, ya se conoce la fecha, también se va a contemplar seguramente con otras actividades más. Este año pensamos retomar todas esas actividades, pensamos que sea una fiesta un poco más importante, pero está previsto tener las peñas, los asados al mediodía, poder hacer una buena fiesta.